Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos dándoles poder sobre los espíritus impuros y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón ni pan, ni provisiones, ni dinero que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas les dijo permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos entonces fueron a predicar exhortando a la conversión expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que hermoso este evangelio del día de hoy verán porque aquí el Señor nos está llamando y llama a los doce los doce ya hemos dicho en muchas oportunidades que es esa elección que el Señor hace a todos la elección a todos nos llama a todos abadeno pues está ahí entonces este excluido excluido de llamado del Señor pero recordemos que esta es una gran misión nos envía de dos en dos esto quiere decir comunidad el número dos en la cabalística numérica de la Biblia el número dos queridos amigos significa comunidad quiere decir que buscando mi provecho a través de la religión hay muchos que se aprovechan por eso justamente te dice los manda de dos en dos porque el otro es testigo siempre en la Biblia el número dos que tiene que ser testigo para que prediquemos y digamos la verdad prediquemos a Jesucristo no nos prediquemos a nosotros ni menos prediquemos para ganar favores del pueblo para nosotros y el Señor dice que les da poder sobre los espíritus impuros quiere decir que el Señor nos está enviando para hacer una misión vamos en misión nosotros somos la mano larga de Dios para sacar expulsar los espíritus impuros ¿por qué? porque en nuestra sociedad hay mucha corrupción mira el espíritu impuro a ni que no hay pepeza en algún peru a ni que no hay pepeza no se pegan demoniados ahí la gente no hay muchos espíritus impuros que tienen manos o como se dice así manos muy finas ¿verdad? con guantes ¿verdad? mira el espíritu impuros mira son los que nos roban son los que juegan contra la nación contra la familia les ordena que no llevaran en el camino más que un bastón ni pan ni provisiones ni dinero que fueran calzados esto es confiar en la providencia porque nuestra misión queridos amigos no es una misión propia nuestra entonces yo yo me tengo que cuidar yo tengo que hacer esto yo voy en provecho de mí mismo no nosotros estamos mirando y entendiendo que esta misión que Dios nos ha dado es justamente para la comunidad para la sociedad toda misión de cristianos queridos amigos es para la sociedad hay que explicar bien y esto hay que entender ¿verdad? porque algunas veces nosotros como somos bastante egoístas unos piensan y dicen no no estamos diciendo eso aquí lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros siempre tenemos que ser desprendidos y todo lo que nosotros tenemos es en función siempre en la comunidad Dios me lo dio Dios me lo quitó recordemos Job capítulo 3 Dios me lo ha dado entonces nosotros tenemos que saber que si Dios nos ha dado algo cualidades riquezas capacidades oportunidades formación educación dinero y etcétera empresa lo que sea eso no es para que vos te van a gloríes y digas sí cierto porque te dio esa cualidad o esa oportunidad pero es para que lo pongas siempre al servicio de la comunidad no es para acaparar y para hacer y menos todavía después con ese poder que podés adquirir entonces hacer lo que vos querés ¿verdad? y entonces le estás pisoteando también en la dignidad a los demás entonces mucha atención ¿verdad? en este sentido pensamos que la religión es una cuestión no sé de ver angelito de mirar de rezar de hacer no sé qué cosa de tener el cuellito duro es religión religarse quiere decir religarse a la propia existencia saber entender lo que Dios quiere de nosotros claro que cuando nosotros gritamos todo esto es como en este décimo quinto domingo ya del tiempo ordinario nos dice esta primera lectura ¿verdad? porque la primera lectura hablaba de Amós que se va a predicar justamente y le dice a estos ricos del norte de Samaría que tienen que compartir que tienen que ser justos con el pueblo ellos están entrando en la corrupción y entonces miren el mismo sacerdote a quien también le compran y le ponen ¿verdad? porque eso de mi cuate aquí se llama Macías el sacerdote de Betén le dijo Amós vete de aquí vidente refúgiate en tu país andate a Judá ganate allí la vida y profetizale pero primera lectura ¿verdad? y sin embargo después la segunda lectura con este himno maravilloso que hace Pablo a los Efesios justamente él bendice al Señor diciendo bueno porque Dios nos ha llamado y sobre todo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor para laña de función y para eso queridos amigos tenemos que ser abiertos a la voz de Dios la generosidad queridos amigos es le voy a decir bien lo es el punto clave de la vida cristiana ¿por qué? porque generosidad significa abrir el corazón a la palabra de Dios cuando uno entiende y Dios toca tu corazón entonces vos sos capaz ¿de qué? de preocuparte ¿de quién? y de tu comunidad y eso significa que vos entras dentro de vos mismo y decís ¿qué es lo que yo recibí de parte de Dios? ¿qué cualidades recibí de parte de Dios? ¿qué oportunidades recibí de parte de Dios? también ¿cuáles son mis debilidades? tal vez justamente el de no ser generoso y ser muy encerrado a mí mismo pero sin embargo desde ahí esas cualidades decir entonces esa es la conversión ¿qué ahora entonces puedo dar y ofrecer? pero somos nosotros los que tenemos que dar el paso no hace falta que yo o otro vaya y te diga ser un poco generoso con tu comunidad en preocuparte y hacer algo para que se pueda cumplir y se pueda construir el reino de Dios que así sea que así sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!